Bien, vamos con la pregunta número 12. La pregunta número 12 dice En el circuito de la izquierda, ¿qué números aparecen en el display de 7 segmentos en los siguientes 4 flancos de subida de la señal de reloj? Bien, vamos a empezar. Para hacer este tipo de ejercicios, evidentemente, tenemos que tener delante la tabla para ver cómo se comporta el circuito dependiendo de las entradas S1, S0. Y aquí tenemos la tablilla. Bien, vamos a poner los estados actuales de las patillas de salida. Aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 0 porque la representación del número es todo ceros en binario. Bien, este 0 vamos a seguirle la pista. Bien, va con un inversor en 1. Aquí hay un 1 fijo, por lo tanto 1 por 1 es 1. 1 and 1 es 1. Aparece un 1 aquí y por lo tanto no hacemos más terres. Bien, este 1 también aparece en la entrada serie de la derecha. Después tenemos este 0 que viene en S1. Seguimos la pista. Perdonad que voy a mover esto porque hay un trocito que no aparece aquí. Y vamos a volver a... Ahí está mejor. Bien, vamos a seguir la pista a este inversor. Este inversor tiene un 0 por aquí invertido. Pues metemos también un 1 en DSL y metemos un 1 en S0. Y ahora ya vistas todas las patillas importantes del circuito, vamos a ver cómo está. S1 está en 0, S0 está en 1. Bien, pues nos vamos a la tabla y vemos que S1 en 1 y S0 estaríamos en esta zona de aquí, en desplazamiento a la derecha. Fijaros que S1 tiene 0, o nivel LOF, y S0 tiene H, o nivel HIGH. Bien, es decir, que está preparado el circuito para desplazar BIT a la derecha. Y eso en el funcionamiento normal sabéis que es que DSR pasa a Q0, Q0 pasa a Q1, Q1 pasa a Q2, Q2 pasa a Q3 y Q3 se pierde. Bien, pues, si yo meto unos por la derecha, en este sentido, la siguiente combinación que voy a ver será 0, 0, 0, 1. Es decir, que ya puedo colocar aquí un 1. Vamos a ver si con S1 ha cambiado el master reset o ha cambiado la situación de S1 y S0. Bien, si yo coloco en lugar de un 0 aquí, coloco un 1, fijaros que esta línea no va a ningún sitio, nada más que al display, por lo tanto, a los demás inversores, pues, no le afecta. Es decir, que voy a seguir metiendo bits por la entrada de DSR y, por lo tanto, en el siguiente flanco de reloj va a ser 0, 0, 1, 1. Porque este 1 se va a meter en Q0 y este Q0, que ya tiene 1, se va a meter en Q1 y así sucesivamente. Es decir, que tendría la combinación 3. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Si yo coloco la combinación 3 y coloco 0, 0, 1, 1, ahora sí que hay una patilla aceptada, que es esta, que antes tenía 0 y ahora tiene 1. Es decir, esta patilla ya es 1 aquí, ya estamos en la combinación 3 y, por lo tanto, este 1 de aquí aparece en S1. Solamente incluye en S1. Pero nos da otra situación, es decir, S1 es 1 y S0 es 1 y ya no estamos en desplazamiento a la derecha, sino que estamos en carga en paralelo, como veis aquí. Con 1, 1, paralelo, lo at. Vale, ¿y qué tenemos en la carga en paralelo? Pues tenemos preparado un 2. Por lo tanto, en el siguiente flanco de reloj, en lugar de desplazar unos, vamos a cargar en paralelo y vamos a poner un 2. Es decir, nos vamos a 0, 0, 1, 0. Fijaros que si yo coloco la combinación 0, 0, 1, 0, este 1 sigue manteniéndose. Es decir, que en el siguiente flanco de reloj sigo en el 2. Y así sucesivamente habría 2 es porque ya no salimos de ese bucle. Es decir, estaríamos siempre en la combinación 2. Es decir, que la contestación correcta sería 1, 3, 2, 2 y así sucesivamente. Bien, y con esto acabamos la pregunta número 12. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!